Llegó el agua limpia al campo y a las comunidades en peligro de infecciones. Colocamos baños, lavaderos y duchas con agua libre de enfermedades para mejorar la vida de la gente, sobre todo la salud de los niños, llevando desarrollo a las comunidades más alejadas del país. Ahora tenemos agua limpia y vivimos mejor. Programa Nacional de Saneamiento Rural. Agua y saneamiento que cambian vidas. Perú, progreso para todos.